La ciudad de Guadalajara Es una bañera de pateaje. Aquí ha llegado el agua, ¿eh? Sí, todo esto... ¿Quién está filmando? Mira, ahí también hay profundidad. No, ahora iremos para allá. ¿Te quieres a tomar el baño o no? Sí. Por ahí se tiran. De todo ahí se tiran. No puedes tirar. Hasta de ahí arriba te puedes tirar. ¿Cuánta profundidad hay? Sí. ¿Tiramos? Sí. Ahí ahora damos otras fotos. Sí. 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 Sí.